Domingo 26. Aquí es importante entender algo, entender algo en tu mente, en tu mente, amigo. Tú estás aquí con un propósito en la tierra. Tienes que visualizar cuál es ese propósito. Ese propósito no es emborracharte, no es ser mujeriego, no es ser chinguera, no es ir al casino, no es ponerte, dizque hermosa, cejas, pestañas, etcétera, etcétera, operaciones. El proceso tuyo aquí en la tierra hasta que averigües tus verdaderos objetivos por los cuales Dios te tiene aquí. Primeramente son para adorarle, para llevar el evangelio, la palabra de Dios Cristo viene pronto. ¿Usted qué cree? Que todas estas cosas que están pasando de guerras, hambrunas, enfermedades, virus, pandemia, chat GPT, cosas así que están pasando en el mundo entero. Eso es una casualidad, eso no es casualidad. Cristo viene pronto. ¿Qué estás haciendo? Por lo más importante que tienes, que trasciende el tiempo y el espacio, que es tu alma, tu alma, tu alma, lo que está dentro de ti, que cuando este cuerpo se pudre y cuando Dios llama a su presencia el espíritu de vida que él sopló en ti cuando estabas en el vientre de tu madre, y que es de tu alma. ¿Tú sabes hacia dónde va tu alma? Si puedes ir a la condenación eterna, al infierno. Al infierno. Donde el fuego no se extingue y el gusano no muere. Hay que trabajar en las diversas formas que Dios te coloque y de la mejor forma y buena voluntad. No como hacen otros que son... Miren, yo a veces me pongo a pensar y no quiero ni pensarlo porque estoy pecando al pensarlo y al decirlo, pero lo voy a decir. Hay hermanos que se creen la quinta Coca-Cola del desierto, ni siquiera la primera, la quinta, y viven atosigando a los demás. Y no saben que lo que están haciendo es acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos o lo haga caer, o lo haga padecer. Y los pequeñitos no son solamente los niños, los pequeñitos somos nosotros. Así que cuida tu lengua. Cuida de tu alma. Eres hermano en Cristo. Gloria a Dios. Dios predica el Evangelio. Hazlo para edificar. Edifica, no destruyas. Porque en algún momento todo aquello que estás sembrando lo vas a cosechar en lo que más quieres. Tu familia. Y a veces uno dice, ¿por qué un hermano no levanta cabeza, tiene ministerio y siempre está ahí en la iglesia? Tiene 30 años de estar ahí. Bueno, hay que ver el corazón. ¿Por qué una hermana tan servicial no tiene hijos? No tiene hijos. Pero qué raro si ella sirve a Dios. Bueno, hay que ver. Y Dios sabrá con ella qué está pasando. Dios te bendiga. Buenos días, Panamá. Saludos.